Hola, soy Javi Gancedo y este es mi tag del Balancés en Sevilla. Mejor temporada, para mí ha tenido el club cuatro o cinco temporadas excelentes. La mejor es la 98-99. Primer año de Javier Imbrada como entrenador, llegada de Andre Turner, regreso de Richard Scott, el equipo funcionó de fábula, mogollón de canazas en los últimos segundos, Turner manejando el cotarro como nadie, y llegamos a dos finales, final de Copa y final de Liga. La final de Copa la perdimos, de hecho, con el partido ganado porque Turner se lesiona. En principio, yo diría que, seguro, la 98-99 es la mejor temporada de historia del club. Un jugador. Difícil, difícil decirlo, pero por el impacto que tuvo en el club y por lo competitivo que nos hizo desde su llegada, os voy a decir a Andre Turner. Mago de Memphis, impresionante control del juego. Tenía todo el baloncesto del mundo en su cabeza. Era fabuloso. Era fabuloso verla jugar y aunque había jugadores como Michael Anderson, sería muy poco por debajo. Pero yo diría que lo que hizo Andre Turner, el equipo fue entre los cuatro o cinco primeros durante tres años seguidos. Gracias a él, básicamente. Así que diría que atentarlo. Aquí voy a tirar por Joan Plaza. Y voy a explicar por qué, obviamente. El equipo llegaba diez años sin entrar en playoff. Era la racha más larga sin llegar allí desde la historia del club. Y había un cierto aroma de pasotismo, ¿sabes? Como que quedar el 12, quedar el 11 estaba bien, ¿no? Plaza llegó y lo primero que hizo fue poner las pilas a todo el mundo. Desde jugadores, a staff, a todo el mundo. Decirles que cada victoria era mejor, que quedar octavo era mejor que noveno, que quedar sexto era mejor que séptimo. Y con esa mentalidad ganadora, fuimos capaces de, primero, entrar dos veces en playoff, jugar una semifinal de Copa del Rey y, sobre todo, llegar a la final de la Autocup, que yo creo que es el éxito mayor del club, seguro, en competiciones europeas y quizá en general, ¿no? Así que me quedo con Joan Plaza, que creo que hizo historia en Sevilla. ¿Un partido? Sí, voy a decir, segundo partido, cuarto de final, temporada 95-96, victoria contra el Real Madrid. Y voy a contar una anécdota que es un poco lamentable también. Habíamos ganado en Madrid el primer partido, era una eliminatoria a tres partidos y, si ganábamos, pasábamos a seis finales por primera vez y, de hecho, lo hicimos. El partido fue muy igualado. Llegó la última jugada y íbamos ganando por tres. Tira a Antunes de un triple. A Anderson le hace falta, pero no la pitan. Y sacan el balón rápidamente y a Raúl Pérez mete una canasta que, además, él dice no recordar nada de sacar de esa jugada porque se le fue de la mente, de la emoción y ahí fue cuando se cerró. Entonces yo, que estaba abonado en mi sitio, me subí en el asiento, mi primo también y los dos asientos se cedieron y nos caímos prácticamente allí al público. Imagínate al día siguiente yo llamando al club diciendo, hola, buenas tardes, veréis, es que me he cagado el asiento, que ayer saltando cuando ganábamos de alegría, pues lo he roto y mi primo también. Así que tuvimos que llamar y efectivamente lo arreglaron, pero fue un partido emocionante. Richard Scott lo celebró a tope, al final se puso ya a bailar. Fue un ambiente en San Pablo impresionante. Así que ese partido, segundo partido, cuarto de final, año 96. La he traído, la he traído. Es la que dice todo el mundo, pero es que está muy guay. La camiseta de la 14-15 con el skyline de Sevilla aquí, que se puede ver. Idea del ex delegado José Alfonso, que tuve la idea de poner el skyline de la ciudad. Esta es la de Scott Bamford, además firmará por él. Así que esta camiseta, 14-15 para los 6 de Sevilla. Jugador odiado es muy difícil, pero no ha habido tanta mala gente en Sevilla, han tenido bastante buen ojo con los jugadores que han venido. Y voy a decir Néstor Ascomatos. Vino como campeón de Euroliga, había ganado la Euroliga con Maccabi hacía seis meses antes de que llegara. Se peleó con todo el mundo, jugadores, entrenadores, miembros del staff, aficionados, y lo cortaron con un incidente bastante tenebroso. Dice que ya no jugara más. Yo creo que con Matos es lo peor en cuanto a comportamiento que ha pasado por el club. Esto es personal y lo voy a compartir, pero fue lo peor. Esta era la temporada 97-98 años de Maldonado. Acabamos de jugar la Euroliga, llega el equipo, no gana ni para dios. Y hay un partido que es en Valladolid. Juego un sábado en Valladolid. Yo estoy el viernes en mi casa, no tengo plan para el fin de semana. Digo, ¿qué voy a hacer? Pues mira, me voy a Valladolid a ver el partido. Yo solo. Miré billetes y vi que había uno que volvía a las 12 de la noche después del partido directo a Sevilla. Digo, perfecto. Pasabas por Madrid y luego volví. Voy para allá y efectivamente el Caja empieza a jugar, pero increíblemente. Se llega a poner 25 arriba, doblado, metiendo triples, creo que metió 6 aquel día. Y se ponen, pues faltando 12 minutos, el Caja iba ganando por 25. Pues perdió el partido. Hubo remontada del foro y perdimos. Fue una caranza sobre la bocina de Jordi Llorens, que era el peor jugador del mundo en aquel momento. Fue el que nos ganó el partido 86-85. La vuelta era diciembre en Valladolid. Un frío horroroso. Yo solo, allí volviendo, habiendo perdido, pensando qué gilipollas eres, pero qué gilipollas debe ir para allá. Es que no se me ocurre. Ha habido momentos más horribles, derrotas dolorosas, la de Treviso y eso, pero esto, por la estupidez de ir para allá y luego ver cómo el equipo pierde, es fatal. Hay que decir que el karma me recompensó y una vez vi al Caja, ganaba el Lleida remontando 26 puntos. Con lo cual, le hace sentir un poco mejor, pero no mucho mejor. No sabría decir que la mayor alegría quizás sea la clasificación para la Final Four de Treviso. El partido con Budi Belnik, porque el campo alguna vez se ha llenado, pero bueno, contra el Madrid, contra el Barça, con equipos que traen sus propios aficionados al campo. El día de Budi Belnik no había nadie de Budi Belnik, eran 7.000 casquistas allí metidos, intentando ayudar a que el equipo hiciera historia. Ganamos el partido y el ambiente fue extraordinario y se celebró como si fuera, creo que lo más parecido a una celebración de un título en San Pablo han sido dos. El partido del 96 que dijimos, que por fin nos cargamos al Madrid por primera vez, y esto. Me lo tengo bastante cariño, diría el partido de Budi Belnik 2011, cuarto de final del EuroCamp. Esto es lo que yo he pensado y no quería decir ninguno de la EuroChallenge, que es lo que dice todo el mundo, así que pensando mucho, he llegado a un partido que éramos unos 150 en San Pablo más o menos. Antiguamente la Copa del Rey se jugaba con eliminatorias previas y cuando quedaban 8 se jugaba la Final Eight. No es como ahora, que en la primera vuelta decide la conciliación de la Copa. En la primera ronda, el Caixa Arense, que era el equipo con el que jugábamos, decidió que ya tiraba la eliminatoria por completo y se presentó en Sevilla sin sus dos americanos. Eso se hizo público y además aquel día jugaba España en fútbol en el lucho Villamarín. Así que partido de Copa, por supuesto ganamos de 20, pero no había nadie allí. Fue una cosa lamentable porque además, dado el nivel que tenían los dos equipos, que era la temporada 90-91, sabíamos que los dos equipos no iban a terminar jugando la Copa. Era una pérdida de tiempo absoluta. Así que diría ese partido. Hombre, yo creo que está claro, solamente hay una posibilidad. Cualquier cosa que no sea Kristaps Porzingis es un error, es gracioso. Tiene acento sevillano, integrado en el club como nadie. Mejor jugador que ha pasado por el club en cuanto a potencial, porque ahora estás petándolo en la NBA. Cualquier cosa que no sea traer de vuelta a Kristaps Porzingis sería un error. Esto es un mundo imaginario, ya sé que no puede volver. Pero bueno, él prometió que al final de su carrera volvería a jugar un año con el club. Así que veremos si la cumple, pero desde luego traer a Kristaps Porzingis sería el pelotazo definitivo. A ver, tengo que nominar a dos personas para hacer el tag. Como me gusta mucho la historia del club y aficionados con mucha experiencia sobre el antiguo Caja San Fernando, voy a nominar a Salvador Domínguez, que creo que puede contar un montón de batallitas mucho mejor. Ahora es que las he contado yo. Y también voy a nominar a mi buen amigo Pablo Cenizo, que también es un aficionado que ha estado mucho tiempo siguiendo al antiguo Caja. Así que esas dos personas. Y nada más, podéis seguirme en la web de la Euroliga, que es donde normalmente trabajo. Y también en BasketCast, un podcast que hago con Kino Colón cada semana en internet. Así que nos vemos. Y nada más, me podéis encontrar en la web de la Euroliga, que es donde normalmente trabajo. y también en la lijadora de... que está lijando de puta madre la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!